Música Hey Money Makers, como están? Espero que estén super super bien Hoy, este es el último video del 2018, me pone un poquito emocionada y a la vez triste Pero en 2019 arrancamos con todo, con todo Y como lo prometido es deuda, obviamente le voy a hacer el review de la paleta económica del centro de Lima Y es que me lo habían pedido mucho en el video anterior Y si por obede todavía tú que me estás viendo no me conoces, mi nombre es Yeri Y si no estás suscrita o suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete, que es completamente gratis Ah, y te invito a mis redes sociales porque estoy haciendo sorteos por Instagram Así que estén atentas y atentos, ¿ok? Bueno, comenzamos con este video Bueno, vamos a comenzar hablando sobre esta paleta económica llamada de la marca Peewee Viene así, voilà Este es su estuche, su presentación Viene con letras doradas La cajita es como media escarchada, que eso es lo que me llama muchísimo la atención Acá atrás vienen sus indicaciones, su RUC, su teléfono de contacto Por si te pasa algo, igual la empresa se encarga O sea, eso me parece genial, siendo una marca económica Dentro del estuche obviamente está la paleta y viene de esta manera Miren, es casi igual, idéntica Atrás también vienen las instrucciones, número de RUC, número de contacto Y aquí la marca Y al abrir la paleta ¡Tarán! Pueden observar que no tiene espejo La verdad es que es muy triste que una paleta no tenga espejo porque es como que la onda de verse, ¿no? Pero ahí tiene su marca, bien puesta acá con doradito No sé si lo pueden observar muy bien Y en la parte de aquí abajo tiene los glitters Que la verdad es lo que más me llamó la atención Es lo que más me llamó la atención Y estos son como que comprimidos, ya vienen con pegamento Pero a quién engañamos El pegamento realmente no sirve Pero el glitter sí, así que bueno Y en la parte de aquí abajo tenemos sombras en colores neutrales Pero son completamente mates Pero no voy a negar que la presentación, el envase me ha llamado mucho la atención Me gusta, no se ve nada feo Me gusta muchísimo, se ve un toque chic Pero lo que yo hice es que les preparé un mini tutorial de cómo hacer un maquillaje Con una paleta económica Obviamente para este año nuevo que ya se acerca no falta absolutamente nada Y no tienes que hacer muchas cosas para tener un look glamoroso Así que sin más que decir, les dejo con el mini tutorial Bueno, para probar estas sombras de la paleta Peewee económica Vamos a utilizar sí o sí un corrector o un primer para ojos En este caso voy a utilizar un corrector Porque siento que me va a ayudar muchísimo mejor A que el color se vea más intenso Como es una paleta económica Normalmente no todas las paletas tienen intensidad en las sombras Así que este paso es muy importante Recuerden difuminarlo súper bien Yo que a ustedes le daría una segunda capa Difuminándolo obviamente súper bien Porque obviamente algo me dice que lo voy a necesitar Ahí está, toquecito sin arrastrar tanto Pero difuminando bien el pliegue, ¿ok? Con esta brocha más anchita Voy a utilizar el color melón de la paleta Este colorcito Lo que he observado es que son polvosas Y eso hace que la sombra me diga prácticamente Que no va a tener tan buena pigmentación Pero Miren cómo comienza a dar color Muy bien Como color de precisión no está nada mal Porque sí se nota Sí se llega a notar Yo creo que más también por el corrector que acabamos de poner Voy a pasarle una segunda mano Porque siento que por acá está un poco transparente Sí, este color se nota Recuerden que en las paletas económicas No todas las sombras pigmentan de igual manera Hay unas que pigmentan más que otras Así que hay que chequear bien eso Ahora con una brocha plana Voy a agarrar otro color de la paleta de Pee Wee Y voy a escoger esta Que es la supuestamente más oscura ¿Ok? Como ven Hay mucho polvo Voy a sacudir un poco la brocha Y lo voy a poner aquí ¿Ok? No está nada mal Para no haber sacudido tanto la brocha No está mal Y lo voy a tener que poner a toquecitos Para que la intensidad no se pierda Bien, una vez que lo tenemos así Ahora voy a utilizar glitter de la paleta Porque de verdad me emociona Quiero probarlo Así que voy a utilizar este glitter Que me llama mucho la atención Y definitivamente tienen que hacerlo Con un pegamento especial para glitter No les recomiendo que utilicen pegamento para pestaña Porque el glitter se pone duro Y muy aparte de eso Se puede cuartear en tu ojo Entonces ya lo he probado varias veces Hasta con toquecitos Y si lo hago toquecitos Igual el glitter se me comienza a caer En todo el rostro Entonces no recomiendo Más que utilizar un pegamento para glitter ¿Ok? Lo pueden utilizar de diferentes maneras Y también lo pueden encontrar en NYX Este pegamento parece como un primer Y se lo van a poner a toquecitos En la zona donde van a querer poner el glitter ¿Ok? Yo normalmente me gusta ponerlo aquí Lo pueden hacer con los dedos O también con una brocha Dependiendo Pero yo lo voy a hacer con los deditos Porque se me hace muy muy fácil Bueno, esta paleta ya contiene pegamentos Supuestamente en los glitters Pero les soy sincera No funciona absolutamente nada Igual pega pero después se desprende Entonces no, es lo mismo que nada Así que vamos a ponerlo a toquecitos Nada más Como verán Si nos ayuda pero Mucho más fácil es con el dedo Así que Lo voy a poner de esta manera Porque me ayuda a esparcir muchísimo mejor Muy bien Muy bien Ahora voy a poner una sombra Supuestamente más oscura Que sería esta Y lo voy a poner solamente Al final de mi ojo Recuerden que con esta brocha O mejor dicho Con esta sombra No necesito sacudir mi brocha Porque definitivamente Pierdo completamente La intensidad de la sombra Si, ya lo sé Se escucha como que raro Pero Definitivamente Lo tengo que decir Si no, no No maquilla Voy a utilizar esta brocha más ancha Voy a difuminar un poquito Ok Y ya está Ahora me voy a poner Mis pestañas postizas Y termino el look Y bueno money makers Este es el resultado Y ya está Déjenme poner mis caras por favor Bueno ya está Voy a decir algo Súper súper sincero Las sombras mates No me gustaron de la paleta La verdad es que Lo siento Súper bajito el tono No me ayuda como que Darle un poquito más de color Pero tampoco puedo pedir mucho Porque la paleta es económica Aunque en comparación De otros productos económicos Que yo he comprado Si he visto intensidad En sombras Así que bueno Si esta paleta tuviera Esa intensidad Creo que sería Perfecta De verdad sería perfecta Pero lo que más me llamó La atención de la paleta Sinceramente Fueron los glitters Si lo recomendaría Si es que obviamente Quieres utilizar Solamente glitter Porque en serio La paleta tiene Variación de colores Si tú recién comienzas El maquillaje No estaría absolutamente Nada mal Ya que las sombras Color mate No son tan intensas Lo podrías utilizar A diario Así que te lo recomendaría Si por obede Recién estás Iniciando Con la onda Del maquillaje Y ponerte más bella Cada día Así que Esta es mi sincera opinión Realmente si Lo recomiendo Porque no Del todo Tampoco está tan mal Para hacer de 30 soles No está Nada Nada mal Así que bueno Moneymakers No quiero despedirme Antes sin decirles Muchísimas gracias Por todo El soporte Mis idas y bajadas Muchísimas gracias Siento que hemos crecido juntas De verdad Gracias Por todo el apoyo Los quiero muchísimo 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 En mí pueden encontrar Una amiga Ya saben que yo respondo Mucho en Instagram Así que si tienen Muchas dudas por ahí Escríbanme Les mando Un besote Caramelado A cada uno de ustedes Y nos vemos En el 2019 Ah Y por si acaso Este año Va a ser el mejor Para ti Y para mí Ok Positivo siempre Muchos besos Cuídense mucho Y pasenla genial Chao chao